Todo va viento en popa Todo el día pensando en tu papo Una semana con la misma ropa Porque tú me dijiste que con ella iba guapo Todo el día mirando el teléfono Petrista y pienso me lazo Si te alejas de mi vida un infierno Pero si te acercas un eterno verano A veces me siento una super estrella Que en el super se estrella con tu carro Pa' tener una excusa pa' hablarte Y aunque ya no fume pedirte un cigarro Yo que por ti mato y que tú me matas Yo que por ti me dejaría los cubatas Buscaría un curro, me pondría corbata A parecer más serio y que me acepte tu papa Yo que por ti mato y que tú me matas Yo que por ti me dejaría los cubatas Buscaría un curro, me pondría corbata A parecer más serio y que me acepte tu papa El tiempo apremia tic tac, no lo gastes en tic tac La vida pasa en un pispás, nunca volverás a estar vivo Hace un calor que te cagas Pero tú me has helado con la mirada Busco una chica yeye para llegar a Yayo Pero la vida es un yo-yo, no perdona ni un fallo Y si te fallo que me parta un rayo Y si no tengo nada que decirme Yo que por ti mato y que tú me matas Yo que por ti me dejaría los cubatas Buscaría un curro, me pondría corbata A parecer más serio y que me acepte tu papa Yo que por ti mato y que tú me matas Yo que por ti me dejaría los cubatas Buscaría un curro, me pondría corbata A parecer más serio y que me acepte tu papa Yo solo quiero music, sushi, comerlo en un jacuzzi, comerte el... Todo es perfecto si al lado estás tú Levanta la mano, esto es un atraco Voy a robarte el corazón un rato, aunque mi coco me esté gritando Yo solo quiero music, sushi, comerlo en un jacuzzi, comerte el... Mientras espero a que vuelva la URSS Yo solo quiero music, sushi, comerlo en un jacuzzi, comerte el... Mientras espero a que vuelva la URSS Yo que por ti me dejaría los cubatas, buscaría un culo, me pondría colbata Pa' parecer más serio y que me acepte tu papa Yo que por ti mato y que tú me matas Yo que por ti me dejaría los cubatas, buscaría un culo, me pondría colbata Pa' parecer más serio y que me acepte tu papa Estás escuchando el subsan, casi nada Baby Noel a la pro Sushi